Y bueno, continuamos La magia La magia de la edición, exilón Continuamos donde nos quedamos en el episodio anterior Ustedes lo estarán viendo días después, pero nosotros Lo continuamos inmediatamente Nuestros dedos siguen cansados Nuestros dedos siguen cansados, así que si ven que estamos Manqueando, pues es por eso Una hora y media más o menos jugando Metal Slug Sí, la verdad sí Una hora, veinte, aprox No pasa nada, mis tíos O sea, porque se la... ¡Ah, carajo! En un rato, no, hombre Ya empezamos, man ¡Ah! Te lleva la Gemi Margini Aparte el camello, mi Rizzer, pues ¿Qué onda? Debe ser ojete, hasta me sentí Diputado de México ¡Chico de suerte! Triste Rizzer ojete Hashtag Rizzer el ojete El ojete, y me ponen un Photoshop Un ojete y mi cara, ¿no? El ojete Maximus No, pues ahí agárrate el camello Ya chingatelo todo Ahí está, ya picaste la misma, mamón Ahí voy ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Ojo por ojo y diente por diente! ¡Camello por camello! ¡Vamos! 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 ¡Toki, toki! ¡Toki, toki, toki! ¡Se puede! ¡Sí se puede! ¡Aquí en el camello no me alcanza! ¡No, sí me alcanzaron! Un buen demo, ve, güey Un buen desondado Un buen demo Si no es Minecraft, mi Rizzer ¿Cómo hacen el sonido? O sea, es que si le das en la yugular Pues es el único sonido que pueden hacer Ya, ya nos sirve esa madre A ver, a ver Subir al camello es firmar sentencia de muerte Sí, 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 la neta sí Pues ya mejor te lo dejé Adiós, adiósito No, 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 se puede, no se puede así Ahora sí, mi camellino Ahora sí, sí, ahora sí furulas, carnal Ahora sí furulas Aunque huelas feo Híjole, aquí ya me huele mal, mi Rizzer Literalmente está todo podrido Está podrido, mi Rizzer ¿Qué? Vamos para adentro Vamos para arriba, mi Rizzer ¿Esta? Sí, mi Rizzer Ha valido caca Aquí sí ya nos torcieron Nunca había entrado Ah, ya me acordé que Nunca había entrado para acá, ¿eh? Yo tampoco No, sí Ya me acordé que sí Ya me acordé Sí había entrado Ay, me acordé que sí había entrado Bajan, bajan, bajan A ver, chale No, 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 Rizzer ¿Por qué hiciste eso? Porque me gusta suicidarte Mira, he salvado a 100 prisioneros, Epsilon ¡Ay, carnal! ¡Ay, caprum! El Rizzer El único que se le ocurre caer en esa trampa Oye, ni me acuerdo, vato Pero creo que por arriba sí era otra cosa, ¿no? Sí, por arriba era otra cosa De las armas no me acuerdo Aquí son gusanitos nada más Nada más Mira, mira ¿Viste? Estos gusanitos los tienes que matar a navajazo Y los de arriba, pues, así Me diluyeron en ácido cual narcotraficante en bote de cloro Y salen también cangrejos me llevan A ver, Mr. Don Cangrejos A ver, dinero, dinero, dinero Dineros, dineros ¡Dineros! ¡Dineros! ¿O sea, quieres dos vueltas de okis a esto? Te va a caer una trampa otra vez Lo que hiciste Armas en forma de pudul Armas de pudul Puduls a mí ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Puduls a mí Que sí lanzará pudul De adeveras, ¿no? ¡Órale, órale, carnavalo! ¡Vámonos! Aquí es donde sí se ocupan estas armas No te voy a sacar un pedito ¡Pum! Ya se me acabaron, mi Rizzer ¡A navajazo! ¡A navajazo, mi Rizzer! ¡Como lo cholo! ¡A navajazo! Así, sacando todo el suadero ¡Ándale! Sacándoles todo el suadero ¡École, école! ¿Cuántos vas a querer, mi Rizzer? Hazla de taquero ¡El taquero, el taquero, el taquero! ¡Échale! ¿Esa sí te envenena o qué? ¡Para nada! ¿Te envenena ese ácido amarillo que sacan? Ni sé Te tira y te hace... ¿No te han matado? ¡No! ¡No manches, qué agilidad! No, pues te diluyen en ácido tal cual ¿Ah, sí? No, entonces que no te caigan en la jeta, mi Rizzer ¡Aguas! 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 ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! Ya con esa, mi Rizzer Ya con esa la hacemos ¡Órale! 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 ¡Yo no me ando con tonterías! ¡No! ¡Esto sí es nuevo! ¡Esto sí no lo conocía, eh! ¿No habías pasado por este lado? No Yo sí, pero... No Pero no me acuerdo bien Creo que solamente una vez entré y no me quedaron ganas ¡Oh, mira! ¡École! ¡Uy! ¡Uy, papá! ¡Ah, caray! ¡Uy, papá! ¡El topo, topo! ¡Me encontré al topo, topo! ¡El topo, topo! ¡Topo, topo, topo, topo! ¡Topo, topo, topo, topo! ¡Topo, topo, topo, topo! ¡Topo, topo, 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 topo! ¡Topo, topo, topo, topo! ¡Topo, topo, topo, topo! ¡Ay, hasta ahí llegué! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Me hace nacido! ¡Topo, topo, topo! ¡École! ¿Ves? Para eso era el de ese lo tenías que sacrificar para matar a uno ¡Híjole, éste llega! ¡No! ¡Aguas con los gusanitos! ¡Esto para mí es nuevo, en serio! ¡Te llevó el tren! ¡Te llevó el tren, literalmente, me dice! ¡Tren del mame! ¡Tren del mame! ¡Es que fíjate, por la parte de arriba ya es un buen de plantas, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Me atropelló! ¡Me atropelló el trenechito! ¡Es que ese no era trenechito! ¡Ah, caray! ¡Me te excitaba esa cosa! ¿Me morí y reviví? ¿Qué carajos pasó? ¡Laser! ¡Ahí está! ¡Laser! ¡Con el laser ya la hice! ¡Creo! ¡Échale! ¡Échale, mi riser! ¡Échale, capaz! ¡Capaz! ¡Capaz! ¡Te lo cierro! ¡Los gusanitos! ¡Son caracoles, mi riser! ¡Ah, caray! ¡Ah, es cierto! ¡Son caracoles! ¡Nos torcieron! ¡Ay, mi heavy machine gun! ¡Ay! Bueno, onda que se ven los caracoles y velos tan locos Tan botanas que están y velos No hay que juzgar un libro por su portada ¡Nunca! ¡Nunca! Así es el libro troll, ahí sí ya no Excepto si es luna de Plutón Luna de Plutón Solo en cines ¡Ah, mira! Una cabeza caracol ahí va Una guastaña ahí con pan Una casa de caracoles ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? ¡Me volvieron a la casa de Gary! ¡Muéran, Gary! Una casa de Gary Una casa de Gary El de Bob Esponja El de Boo Espuma ¡Uf! Explotan también los caracoles ¿Veniste? ¡Ay, aguas! Justo lo que dije Justo lo que ocurrió en mi research Vamos, vamos ¡Gavy Machine! ¿De cuántos prisioneros? ¡Ah, pero qué onda! ¿De cuántos Super Saiyan? ¡Ay, no me dejaste ni un agujete! ¡Ni un agujete me dejaste! ¡Qué bárbaro, mi Riser! ¡Qué bárbaro! Las empalmaron ¿Cómo te voy a decir? ¡Híjole! Esta misión, mi Riser Esta misión, mi Riser ¡Dale a la joya! ¡Dale a la joya! ¡Aguas! 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 Esto le disparas ¡Hijo de su madre! No me salió, Riser O le disparas, Epsilon Mira los dragones Eso está chido, la neta Sí, está chido Pero te matan, Riser Está chido ¡Qué asiático, el business! Está chido, pero te matan, mi Riser Así no está tan chido Cuando te matan, no está tan chido ¡Aaah! ¡Andale, compa! ¡Aaah! ¡Ah, no manches! Estaba invisible todavía ¿Por qué me odian? ¿Por qué me odian los señores? Quédate, mi Ashe ¿Por qué me odian? Ahí va ¡Hijo, le van las malitas, mi Riser! Ahí viene la jungla de Cristal Agárrate esa tú Va, 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 va ¡Otra vez! ¡Alejate! ¡Feddy! ¡Ah, no le puedes darte mientras está rojo, verdad? No, sí le puedes Pero pues te dispara De que puedes, puedes Pero bajo tu propio riesgo ¡Qué onda! ¿Cómo se esquivan esas cosas? Ya no me acuerdo ¡Uy, uy, uy! ¡Mira, las esquivó en los primeros segundos! Las esquivaban en los primeros segundos Sí, pero ya después nos torcieron ¡Ah, nos hicieron Game Over, mi Riser! ¡A los dos! Y ahora ya sacó un triste cañón Imposible de esquivar Aguas, aguas ¡Uy! ¡No, es que no manches! ¡Víjalo, talo! ¡Es que está súper difícil! Está más difícil que en las maquinitas Normal Aguas, 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 aguas Aguas, aguas No manches, es que ¡Maldición! Fácil, nos vamos a aventar unos 50 continuos Unos 50, mi Riser ¡Ve! Hasta bien coordinaditos nos estamos muriendo ¡Hijo de su madre! Lo único que nos queda es dispararle, mi Riser ¡Aguas! ¡Bien! ¡Muérete! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡A la joya, mi Riser! ¡A la joya! ¿A quién le estás dando? Ah, es que pensé que eras tú Que yo era tú El Riser disparándole por donde no es Aguas, aguas, aguas Que ya se volvió loca ¡Ya se volvió! ¡Míralo, míralo! ¡Qué agilidad! ¡Bua! Parece Nokamis ¡Ah! ¡Son Nokamis, mi Riser! ¡Son Nokamis! ¡Híjole, ya aquí volvimos! ¡Ah! ¡No manches! Bebé, ese rayo imposible de escuajaringador ¡Laser! ¡Laser! ¡Eso! ¡Ah! ¡Bébé! ¡Más que el laser está ahí! ¡El laser! ¡Ah! Bueno, vamos a la última edición ¿Vamos a qué? ¡Ah! ¡Ah! La última misión, men ¿La última misión? ¿Ya esta es la última? ¿Qué es la última? ¡Ah! Ya esta es la 4 Ya la quinta es la última Y se va a poner de apeso, mi Riser ¿De apesote? Tengo el presentimiento De que se va a poner de apeso ¡Mira, mira el pollito! ¡Mira, mira el helicóptero! ¡Ah! ¿Y avión? ¡Joven! ¡Misión 5! ¡Start! 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 ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Vamos! ¡Destruyámoslos todos! ¡Amo, amo, amo, amo! ¿Ya me bajaron gas de volado? ¡Abaniqueales, mi Riser! ¡Abaniqueales! ¡Hombre! Si me chocan, si te caen por arriba ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Yetos! ¿Quién eres tú y quién soy yo? Yo soy el helicóptero Tú eres el avión No, no, sí, pero del lado derecho e izquierdo Ah, tú eres el del lado derecho Yo soy el de izquierdo ¡Fuck! ¡Pero no! Ya, nos torcieron, mi Riser ¡Pero tenemos Jetpack! ¡Pues sí! Pero no más, carnal ¡No más! Pero bueno, tenemos la agilidad ¿Verdad? Tenemos la agilidad y los reflejos Bueno, yo Tú tienes los reflejos Yo tengo la agilidad Y eso porque el juego me la brinda Por defecto Y eso porque el juego me la da Y eso porque es gratis Y no Pero el 2018 Lo vamos a tener No lo tiene ni Obama Ahí estás Ahí estás A ver Aquí puedes correr Mira, velo, velo Sí ¡Eh, cole! ¡Guays! Pececitos Pececitos Te puedes poner gordo Porque te mueres, ¿no? Falta de oxígeno Se diga que el Riser bien gandalla Siempre se agarra todo Ve prisioneros Ve prisioneros y de volada ¡Uh, carrera! Se quiere ganar todos los prisioneros Y todo el objeto ¡Igual! ¡Me vas ganando por un resto de puntos! Porque te acribías a todos los prisioneros Y a todo Y también te voy a ganar en continuo ¡Me vas a armar! ¡Ah, caray! ¡No! Pero bueno, tenemos jetpack Sí ¡Y un H! ¡Un H! ¡Bien! ¡Mira, mira, corro! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Puro correcaminos! Entonces el coyote y yo el correcaminos Coyote y correcaminos Aguas, aguas, aguas Que este sí se ve ojete Este sí se ve que se va por... ¡Mira el estómago! Si lo no ha almorzado ¿Qué van a hacer las 2 de la tarde? Tienes que morir ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uf! Nada más de reflejos Ahora sí ¡Ve! ¡Puro reflejo! ¡No manches! ¡Ve! ¡Puro misilazo! ¡Puro misilazo! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ok! Misilazos Misilazos Si no los agarra ¡Garra! ¡No dicen que... ¡Ay, ay, ay! Si ya le dijeron lo que te al rey ser Y ahora sí se pone guapo ¿No? Ha sido poco guapetón De esos que no se ponen... Que no se portan bien Hasta que ya les dicen ojetes Es que... Mira, ya me dieron un... Un... Un reconocimiento Trabajo en equipo ¡Kyobas! ¡Ah! ¡Apenas te lo dieron! ¡Apenas te lo dieron! A mí me lo dieron... A mí me lo dieron desde el principio, Rizer Desde la primera vez que grabamos Me lo dieron en el X A mí me lo dieron desde el X Taz Creo que si nos vamos por arriba No nos hacen... No, ese sí Ese sí al tiro Oye, pero ya duramos sin morir, ¿eh? Sí ¡Ah! ¿Para qué hablas, Rizer? No invoques a la mala fortuna Invoqué a la flaca Invocaste a la huesuba, mi Rizer ¡Ay! ¡Ay! Ahí está, lo libré Viene el avioncito, mi Rizer Y no hay bombas ni nada Nos lo acabamos de gastar Tocho morocho Tocho morocho, mi Rizer Así se arma, así se hace Sí, 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 sí Al tiro, misilazo Bien Tú tienes la heavy machine gun Ya no Dale al misil, dale, al misil, dale al misil No, 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 no Al misil Dale a los misiles Conforme van saliendo Conforme van saliendo Dale a los misiles Ah, pero agarraste bombas Dale, dale Sí, sí, sí Dale candela ¡Híjole! ¡El Rambo! ¡No puede ser! A ver ¡Come on, boy! ¡Come on, boy! ¿Y te fregó? Bueno, lo alcanzé Aproveché para spamearlo con granadas Así que Por ese lado Está bien Dale, al misil, al misil, al misil Al misil, al misil Ahí hay una C Es la de las que rebotan, ¿no? Ah, no, es el enemy chaser Viene el Rambo, viene el Rambo ¡Otra vez! Dale, calo Dale, calo ¡Madre mía! ¡Lo estoy esquivando! ¡Venumás! 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 Ah, mira Dijo de Jurmont ¡Ah! Hijo de Jurmont, te dijo Hijo de mamá, te dijo ¡Hijo de mamá! ¡Come on, boy! ¡Come on, boy! Ya se me cabran las granaditas, mis riser No me queda más que correr como el correcaminos ¡Corre, corre, corre! Tiene la granada ¡Corre, corre! ¡Ah! Tiene H infinita, vato Está loco Está loco, está loco Ahí está ¡Se enche! Ya con esta, ya con esta, mis riser ¡Se acabó! Se lo cargó, mis riser Esta fue la última Pero este no fue el jefe Es lo peor de todo Fue la chichincle del jefe Fue la chichincle del jefe Exactamente Esto, es que estos eran juegos, mis riser El último jefe era el más perro de todos No como los juegos de ahora Que te toca que el último jefe Es el más fácil de vencer ¿No te ha tocado pasar juegos así? Dark Souls Que el último jefe es el más papá Ese rompe la regla, men ¿Cómo? Ese rompe la regla El Dark Souls Ah, sí, pero porque es RPG Es tipo RPG Así que los RPG siempre rompen la regla Porque se manejan por niveles, ¿no? Velo, velo, ¿cómo? ¿Cómo spamea? ¿Cómo spamea el señor? Oiga, señor Hitler No se agacho Señor Hitler ¡Heil Führer! ¡Heil Hydra! No, no, porque no lo... ¡Heil Hydra! 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 ¡Oh, sí, me dio! ¡Sí, me dio, Reezer! ¡Sí, me dio! Solo por eso Unas Granadinis Granadinis ¡Ay! Me dieron Estoy divertido con mi Con mi... ¿Cómo se llama esto? Torreta Mi Torreta La Torreta La Torreta La Torreta del Reezer ¡Uh! ¡Uh! ¡Vámonos Granada, vámonos! ¡Ah! Me cayó un misil por atrás ¿Quién sabía de dónde andaba Perdido ese misil? ¡Traga plomo! ¡Uh! ¡Esto se va de controlá! ¡Vamos, vamos! ¡Ugh! ¿Cuánto aguanta ese, vato? Yo sé que eres Hitler Pues es el último jefe, mi risco Y nos torció Yo sé que eres Hitler Pero... No puede ser No puede tener tanto poder Exacto, vato ¡Ja, ja, ja! Es el donde dijo Me curo aquí con el riser Y no le salió Yo me tanqueé ahí Y dije Me escondo aquí abajo del riser Y todo sale perfecto Pero no De esos misiles No se puede, mi riser ¡Listo! ¡Ya! ¡Ya se murió, riser! ¡Ya se murió! ¡Ya se murió! ¡Ya se murió! ¡Ya se murió! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! Muérete, brother ¡Muérete! ¡Muérete ya, desgraciado este! ¡De qué privilegios gozo! ¡Está crazy! ¡Está crazy, vato! ¡Sí cae en el misil! Es que está en super, super duper, vato Sí, está en super duper Está en super duper, señores Esa es la razón El por qué Mira Si necesita reggaetón Me dieron ¡Me lleva la chiripiorca! A ver ¡Ya muérete, cabrón! ¡Ya se murió! Con esos dos últimos balazos Tuve que insultarlo, vato ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Ordenes, jefe! ¡Ah, carajo! ¡Ay, chorpe! ¿Qué pasó? ¿Namás a mí? ¡Riser! ¡Riser, sálvame! ¡Epsilon! ¡Riser! ¡Sálvame! ¡Sálvame, Riser! ¡No! ¡Me llevan junto con uno encuerado! ¡Esto me huele mal, Riser! ¡Sálvame! La mala suerte del Epsilon ¡Sálvame, Riser! ¡Me llevaron junto con uno encuerado! ¡Esto me huele muy mal! Te van a dar un violín, carnal ¡Sí, híjole! Esta es la misión chida, mi hermano ¡Ya nos vamos para el espacio, carnal! Sí, esta es la chida La de las navicitas Todos van al espacio En las naves Van a combatir a los hijueputos de los marcianos ¡Amés! ¡Amés! ¡Mira cuánta turbinota, eh! ¡Cuánta turbinota, mi Riser! ¡Ales! Y de pronto el juego de Metal Elux Se convierte en un juego de navecitas típico, ¿no? De Nintendo Se convierte en un... ¡Se me olvida que soy la muchacha! ¡Se me olvidó que soy la muchacha! ¡Agarra esa, agarra esa, agarra esa! ¡O da más! ¡O da más! ¡O da más! ¡O da más! ¡Dara de gare! ¡Uuuh! Vamos a darles un violín, mi Riser Los caballos no las usamos Los caballos no las usamos Un violín ¡Chale! Ya solo tengo dos Unos puercos ¡Víralos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ale la gas! ¿La agarraste? No Te la clavaste, brother Ah, fue sin querer, bro Perdón, perdón, perdón ¡Fue sin querer, brother! ¡Te la clavaste! ¡Ayuda! ¡Fue sin querer! ¡Amo, amo, amo, amo! Ahí está este asunto ¡Venomás! ¡Venomás! ¡Ah! ¡Shot, man! Estos que andaban en el espacio echando un rol, vato ¡Qué chido, vato! Y uno aquí sentado en su cuarto Jugando ¿Querés un puerano? No, no lo puedes seleccionar Ya está secuestrado ¡Ah! La misión más difícil Sí, a Marco no lo puedes seleccionar ahorita Porque está secuestradini ¡Ah! ¿Qué pasó? Si ya lo habíamos roto Los caballos no los usamos Los caballos no los usamos Eso es lo que pasó ¡Me llévala! O sea, hasta deshacer las piedras ¡Ay! ¡Ay, hijo de eso! ¡Qué prisionero en las piedritas! ¿Ve cuántas armas? ¡Shotgun! ¡Shotgun! ¡Quiero la shotgun! ¡Ah, huevo! ¡Me las clavo todas! ¡Me las clavo todas! Porque yo quiero... ¡Ahí está, mira! ¡Rocket launcher! ¡Ande! ¿Ya ves? Con eso ¡Bamba, bamba, bamba, bamba! ¡Pelas! ¿Cuántos balazos se necesitan para romper una piedra? Para llegar al centro de una Tupi Pop De un asteroidecito Ahí estás Muñequita para mí Osito para Rizzer ¡Ja, ja, ja! ¡Au! ¡Pelas! ¡Adiós! ¿Ves? Para eso quería la shotgun Teamwork ¿Sabes que me voy echando pedos? En realidad yo no vuelo El Rizzer va volando a base de pedos ¡Ay! ¡No puede ser! ¡I remember what my master told me! ¡Uh! Se me la guió Se me la guió de pronto mi Rizzer ¡Granadinas! ¡Granadinas, mi Rizzer! ¡Granadinas! ¡Granandinas! ¡Ahí que hay más! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Justo lo que yo necesitaba! ¿Verdad de estas aviones? Bueno, naves Perdón, no aviones ¡Uh! ¡Uh! ¡Puro reflejo! ¡Puro reflejo! ¡Puro reflejo! ¡Puro reflejo! ¡Ahí vas! Yo le doy a la de la derecha Eliminada Perversamente Bien Perversamente Bien Ya con eso Y con el Enemy Chaser Ya Se acabó esta nave Enemy fucking Searcher Enemy fucking Chaser El Enemy fucking Chaser ¡Ay! ¡A los dos! Hasta parece que nos pusimos de acuerdo Mi reset Ya estoy concentrado yo Ya deben de morir estos Ya Rocket launcher Se mueren Se mueren Se mueren ¡Listo! Ahora falta la nodriza Que nos van a dar La madre No, todavía falta un buen Epsilon Todavía falta la nodriza Que nos van a dar De media hora Los capítulos La monjiza Que nos van a dar ¡Uf! Es que esta misión vale por dos ¿O por tres? Por dos ¡Pro! Por dos Por tres Hijo de eso Dale hasta las navecitas Mi reset Porque son las que nos van a atorar Cada vez van a disparar Más rápido Ah, yo quiero la La rocket launcher ¡Ah! Ah, mira, te cayó Te cayó del cielo Mi reset Mira nomás Ve, ve, ve Ya la clavé ahí Por cien y nada Ahí está Ahí está Me soltaron otra Rocket launcher A nosotros Aquí hay ¡Uy, no, mira! ¡Un resto, mi reset! ¡Un resto! ¡Ura sí! Eh, el reset Dijo la palabra con M Debe ¡Oh, no puede ser! Debe 50 barras Ahora me toca No usar silla de monta Los caballos No las usamos Así es ¡Listo! ¡Uf! Falta La nodriza Que nos van a dar ahorita Ya, vamos a la nave Un más grande La nave que está Del tamaño de Del mundo No, pues Era un falta Yo pensé que íbamos a entrar No me acordaba ¡Mendigo rayito! Ya por eso me estaba rascando Ya te estaba rascando la panza Ya, ya, ya Ya estaba yo Ya calmado ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uuuh! 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 ¡No, no, no, no! Nos dan un chico Porque saben que no Saben que no duras vivo Saben que te la van a quitar ¡Ahí está! ¡No manchen! Me habían dado la rocket launcher Y me la quitaron de volada ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uuuh! ¡No, como salen a la cara! ¡Los caballos no las usamos! ¡No! Bien ¡Eliminado! ¡Eliminado, mi riser! ¿Cómo te caerían esos cohetotes En la cabeza, Epsilon? Ahora nos metemos Aquí queda bien crazy ¡Uuuh! En el X no te metes, mi riser No, 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 no Salen los... Estamos conociendo nuevas especies Nuevas especies de marcianitos Terrestres ¡Los marcianos llegaron ya! Y no bailaron No llegaron bailando ¡Chachacha! ¡Llegaron secuestrando a Hitler! Y llegaron secuestrando a Hitler ¡Ay, laida! ¿Para qué lo querían si...? Porque según esto Era el líder mundial, ¿no? Algo así No, pero... Mátenlo ya, ¿no? No era chido Hacía jabón de judíos Hacía lámparas con piel de judíos Así que... Está bien loco Está bien loco, la neta Yo sí lo mataba a trancasos Le hacía lo que le hicieron a Gaddafi ¿Te acuerdas? No, ¿qué le hicieron? Que le metieron un tubo por la cola ¿Le metieron un tubo? Sí Le sacaja por ahí A Gaddafi lo torturaron Lo golpearon Lo orinaron encima Le escupieron Le metieron un tubo por la cola ¿Quién sabe qué tantas cosas le hicieron? Pero era un dictador, ¿no? Sí, era un dictador Madre Gaddafi ¿Eh? Sí, era el dictador de Egipto El Cairo, ¿no? Él era del Cairo Gaddafi Qué bueno Qué bueno que lo violaron Por la neta Su violín Su violín Ah, ¿qué pasó? Se me laggeó Se me laggeó Te vamos a poner el violín más triste del mundo Y dice Gaddafi Ah, el de Don Cangrejo No Te vamos a miar Y te vamos a meter un palo Un tubo Mientras lloras Te vamos a violar mientras lloras Ese es el violín más triste del mundo Mira, mira, mira Ya somos dos mujeres Porque las mujeres no somos menos Somos luchonas Y somos cabronas No manches, no me he muerto He aguantado bastante aquí porque no me muerto Por tanto, aquí hay un charco, rato Y se mueve automáticamente para esquivar balas, rato Uff Ay, no De la rata sí voy a las maquinitas Y me lo paso con un peso, ¿eh? Después de jugar en mudo súper difícil Ah, vato Después de eso La maquinita es un juego para enemigos Bien Sé todas mis granaditas Granaditas Granandinas Granaditas Mira, vamos a hacer un gusano humano en silenay Un human centipede Sí, sí, sí Un película loca Pero yo voy adelante porque soy mujer No, pues yo soy vieja también Me cambié, mira No, pues entonces sí Human centipede Eso estaba diciendo ¡Dale, dale, dale! Granaditas, Riser Uy, me salvé Dale, al líder, al líder, al de en medio Bien, sí le dimos mi Riser Al de en medio, al de en medio Mira, mira nada más esos reflejos Dios zopardo Míralos nomás Míralos nomás Ahí vas Míralos Ahí vas No, caballos no las usamos Fui perpetrado Acabo de ser perpetrado por un marciano Una reproducción Humanos y marcianos Quieren crear una nueva especie Un híbrido entre extraterrestres No puede ser No, no, no Dale, dale, dale Con todo, Riser Con todo Granaditas si tienes Bien No, nos desperdiciaste tres ahí, Riser Hombre No, manches ¿Qué les pasó a estos locos? ¿Qué se creen? ¿Quieres uno agarro al otro? Ahí estás Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ah, ya me la quitaron Los juguetes vienen Nos cubrimos en un misil École Poder Ah, ni se la esperaban, ve Entonces caímos por la espalda Y ni se las olían Venían bien relax Venían bien relax Voy a echar mis tacos de humano Vas, vas, vas Muerto Bien ¿Dónde se caen los cerebrillos Que le meten esas cosas? ¿Los cerebrillos? Son cerebrillos humanos, mi Riser Es como el juego de circo De circo, sí Salta en el arito Flameshot 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 Te caería un calamar Un sushito Flameshot Ah, ¿qué pasó? Se cae ¿También te cayó? ¿Por qué es tan rojo? No conviene darles de frente, mi Riser Ya vi que no conviene ¿Por los navajeo? Sí Soy el navajero El Buster Blader No, o sea No conviene que los navajes Porque si te lanza la bomba No la alcanzas a destruir Tiene mucho aguante Oca Sí, mon Somos mujeres Epsilón Y somos luchonas Somos luchonas Somos invencibles Agárrate el circo En el racket Racket launcher Oh Circus Circus Uy, mi leoncito Circus Es cuando se quemaba Ay, no puede ser Música Pero mi cerebro Así suena No, esa no era la musiquita La musiquita era Algo así Ah, no es la de Pokémon Ah, no es la de Pokémon Tire 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 Mira, lo están torturando Compa Se lo merece Se lo merece por Fyura Se lo merece por Fyura Le están sacando toda la guache Highlydra Ya lo salvamos Mira Levántese Levántese Un violín Mira, mira Ahí le va el violín Ahí le va el violín La pistola Sí, sí Dice Nada, míralo Ay Pues somos mujeres Cómo no le va a gustar Somos luchonas Somos luchonas Para acá, para acá Para acá Véganse todos Tropas, tropas Lléguenle No sé por qué siempre pelean Si siempre terminan aliándose Al final Ah, caray Ah, cómo odio estas cosas Y son los mismos que salen en el X Si te das cuenta Nada más que estos son como robotsitos Los otros eran tipo zombies Ah, pensé que era yo el que se había muerto Y no fuiste tú No manches Qué onda ¿Para qué liques a la mujer, Razer? Me estoy haciendo bolas No de gompa Tengo un mal presentimiento sobre esto No Sí Están detecando sobre nosotros Eso que estás viendo Son sus testículos cayendo Que se les regeneran después de un rato Son sus chamacos Ah, no más, Cayu Ah, no más, Cayu Ahí va Les voy a enseñar lo que es Una buena granada y una pistola Lo que es una mujer luchona Les voy a enseñar lo que es una mujer luchona ¿Qué es eso? Oh, el satélite Oh, el satélite No, pues ya con esto, mi Razer Ya Sí, sí, sí Se puede Sí, se puede Sí, se puede A ver, Telcel Tengo señal No, que Telcel no sirve Chequen, chequenle nomás Las granadas de estos objetos Oye, pues sí Sí, bastante Pero ya se acabó Así que Larguémonos Larguémonos Corre, 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 corre No te entretengas con ellos No, hombre, pues ya llegó Patas verdes Te fuiste directo a la bomba Tómala Míralo, míralo Ay, me llévala Ya sé dónde Aquí está la magia Pokémon Mi Razer, mira Ahí está Órale, carnaval Ay, me cayó encima y me mató ¿Qué pasó? Sí, así es, compa Otro nombre Pues no llenan Ay, este lanza bombas diferentes ¿Qué pasa? Me las cambiaron Qué objetos Heavy Machine Gun Heavy Machine Gun Ahora salte, Razer Papá, no muere Me están matando Un resto de veces ahorita, Razer ¿Ahorita? El patrón cambia Sí, cambia Sí, cambia Sí, esto, boludo Nos cambian el patrón Que nos están cambiando el patrón Ay, él está disparando Estos vatos como si los fuera a matar Vamos, vamos Aquí es corriendo, mi Razer No te entretengas No los mates Tú nada más corre y ya Corre, corre, corre ¡Olvídalo! Retra Retirada Ayuda Baja, baja Vamos, vamos, vamos Bien Vámonos Nos colamos como la humedad Híjole, aquí está el jefecito ¿Ese es el final? Sí, es el abuelo Este es el abuelo No, vato Sí No falta otra parte donde rescatamos a O sea, donde te rescato a ti ¿No te acuerdas? Pero ya está el final de esto O sea, matas a este Y ya rescatas a Mariko No, pero salen más aparte, ¿no? No manches, sus Kenky damas ¿Qué onda? No me acuerdo, güey Tengo tantos sin pasarlo, ¿en serio? Pero este jefe sí está muy loco Ya con estas Kenky damas ¿Quién lo va a matar? ¡Ve! Es su energía del universo, jóvenes Vamos Espádale, mírense Racket launcher Racket launcher Corre Y corre Todo puede ser No puede ser, ma No lo digas, Razer No lo digas O sea, ¿cómo quieren que le demos? El margen de error de estas cosas está por Está por los Más de nueve minutos Su poder es de más de ochocientos mil, Razer Ah, se murió Te digo que no es el final No, se va a transformar Pero sí es aquí O sea, es en este mismo lugar Ah, sí, es esta Esta es la nave ya Ah, ¿qué pasó? Ya no aparecí La nave que está del tamaño de México Mira, aquí ya Ya salgo Aquí es cuando Epsilon se revela Se volvió amigo de Shrek La rebelión de Epsilon Lo clonaron de a montones Calve, no manches Abitón, desde el planeta Gamer, Abitón, desde el planeta Gamer, Abitón, desde el planeta Oh, mira nomás Mírame nomás Eh, déjame entrar Amiga jonadita, por favor, eh Amiga jonadita, por favor Tanqueame, Razer Tanqueame Tanquea, va, triste Razer Estoy diciendo que me tanquee Si no me tanquee Miren nada más esos reflejos locos ahí Muere ya Vayan sobres de Razer Así me gusta ¿Qué? Listo, vamos ¿Qué hubo más? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Dale, mi Razer, dale Con todo Con todo tu corazón, mi Razer ¿Cómo quieren que lo haga? Pues es que estás lento, mi Razer Con ese tanque Es que disparale a él No le estás disparando ahí Y la vez que lo estoy tirando a granadasos Pero pues los granadasos son bien lentos ¡Pum! Ahí les va a los perros en forma de... ¡Ah, no manches! ¿Cómo? ¡Oh! ¿Cómo pretenden, mi Razer? ¿Cómo pretenden? Toma, 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 toma Oquito, oquito El Circus ¡El Circus! ¡Circus du Soleil! ¡Oh, Circus du Soleil! ¡Circus du Soleil! ¡Granada, granada! Me torcieron a mí, de veras ¡Llévate esa, joven! Ahí voy Me dieron morir, ¿no? ¡Horale, pinches Epsilon! ¡Hola! ¡Hola! ¡Habitala, vida, 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 vida! Llegan todos presentándose Todos presentándose Dejando huevos en el piso, güey Para que salgan más Epsiloncitos ¿Qué? ¡Se mueren estos! ¡Labar videos a todos a la vez, güey! ¡Y! ¡Flameshop! ¡Aguas! ¡Ahí viene Rambo! ¡Es nuestro Brody! ¡Ah, sí va! ¡Ya me había asustado! Pero si ya lo hayamos matado ¿Qué pasó? Lo tienen clonado también Sí, también También, por eso ¿Por qué crees que vinieron los extraterrestres? Se enojaron porque les copiaron la... La patente A ver, no respetan Les copiaron la patente ¿Sabes que no se engorda los huevos, vato? Sí, sí, sí Los huevitos, no hay Riser Los huevitos ¡Míralos! ¡Súper proteícos! ¡Pura proteína el Riser, güey! Sí, otro Proteína ¡Puro colesterol! Genéticamente, mira ¡Ahí estás! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! Aguas, 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 aguas Habitante del planeta No, puede ser Tienen Flameshot Estos vatos al tiro, Riser ¿Por qué no había video? Había video Si la nada Pues me secuestraron Me secuestraron por eso Es muy difícil Ve cómo respawnean las Heavy Sí De volada No, manche Te digo que tienen Flameshot Granadasos, papu ¡Listo! ¿Qué? ¿Qué? Estamos agradecidos ¿Habitantes del planeta gamer? ¿Qué? ¿Qué? ¿Habitantes del planeta? ¿Habitantes del... ¿De qué? ¿Habitantes del planeta? Mira cómo salían Mira cómo salían ¡Ay! Quedaron dos Quedaron dos Mi Riser No Esto es malo Esto es malo Quedaron dos Esto es muy malo Nada más son dos Mi Riser ¡Ay! ¡No manches! Sería que te querían Huacarear Ahora traen regla No me acordaba de eso Eso sí no me acordaba Yo les doy Tú dale allá ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Corre, vuelo ¡La tele! ¡Corre, vuelo ¡No me aceleró! ¡Vámonos! A ver ¡Vámonos! ¡Patealo! ¡Patealo! ¡Cuál cholos! Esto es te bola de cholos Pateándolos en el piso Antes de que se levanten ¡Ah! Cometí el error de saltar mi Riser ¡Hombre, güey! Ya muéranse ¡Ande! ¡Ande inliz! ¡Ahí estás! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Patealos! 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 Sáqueles todo el suadero Vamos, vamos, tranquilos, 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 tranquilos Ahora sí, ah, ya vienen los ágiles, los zombies ágiles Llévatese tú si quieres Ah bueno A mí nunca me ha gustado ese, ¿no? A mí tampoco, de hecho no me gusta ninguno El único que me gusta es el elefante El elefante El elefante es el único que me cae bien Ahí va, ahí va, mira De volada, de volada, de volada Ah, hasta porque yo ni porque le di ¿A quién le habla ese marco? No sé, va, pero está loco Mira, ya lo hice tonto ahí Ya le abrí, ya le abrí, ay, me volaron un brazo joven Vámonos, vámonos Yo me llevo ahí el chill El chill y willy Ay, carnal Oye, este tiene, este tiene flame shot Ahí está Este trae flame shot ¿Neta? Sí A ver No puede ser Ahí está ¿Pero qué dices? Compa, compa Ahí va Ahí va Ah, cómo los odio ustedes Ahí va En algún momento tenían que servir las pelotitas Pero lástima que no vimos al que se estaba guacaleando atrás ¡Granada, granada, granada! ¡Granada, granada! ¡Velos! ¡Velos, o sea! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muárese, wey! No empiezo a vomitar Ayúdame, riser con los de arriba Ahí voy, ahí voy ¡Del medio, el del medio, el del medio! Bien, ya Se acabó Ya, vámonos para la casa Creo que ya este es el último Creo que ya este es el último, mi riser, sí Ya, míralo nomás Tanquecitos Y quieras o no te metes Sí, ya baja, we, wey Ya leí ¡Hackeando, míralo! ¡Hackeando! ¡Hacker Pro! ¡Hacker! ¡Hacker Pro! ¡Han todos chupados! ¡Han todos chupados! ¡Híjole! ¡Pues ya estuvo, mi riser! ¿Ya acabamos? ¡Uff! Queda otro foz, ¿no? Sí Creo que falta algo Creo que falta algo, mi riser Sí, es como un alien raro Sí, ya está Ahí el abuelito Faltaba el abuelo O la abuela ¡Dale! ¡Dale, mi riser! ¡Al cerebelo! ¡Al puro cerebelo! ¡Al puro cerebelo! ¡Al puro cerebelo, mi riser! Aquí ni como esquivar ¡Ya valió! ¡Ah, no más! ¡Ah, no más! ¡Bien! ¡Granadazo! ¡Granadazo, mi riser! ¡Ya nos va a cargar el payaso de todos modos! ¿Para qué le hacemos al Mickey? Sí, pues ya, miles de continuos Sí, sí, tú dale, tú dale Sin miedo a la muerte, mi riser ¡Órale! ¡Aquí le llamamos eficiencia! ¡Ah, claro! ¡Sobre todo! ¡Sobre todas las cosas la eficiencia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no manches! ¡Qué onda! Ya le agarré la maña, en filón Le agarraste la maña, mi riser ¡Qué bueno! ¡Qué bueno por ti! ¡Ya lo tengo en su navecita! ¡Híjole! ¡Me electrocutó! ¡Te golpeó una bola! El otro no hace nada ¡Nomás está en su navecita! El otro no hace nada ¡No, cómo no! ¡Se rifa un rayito! ¡Cada media hora! ¡Miradelo! ¡Cada media hora! ¿Yo para qué lo quiero cada media hora? ¡Cuando urges ahorita! ¡Ahorita, mi Marco! ¡Ahorita! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Marco Antonio Regil! ¡Échale mi Marco Antonio Solís! ¡Ah! ¡Amo! 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 ¡Dale! ¡Dale, me dio! ¡Tú dale, mi riser! ¡Tú dale, sin temor! ¡Ya! ¡Basta de esto! ¡Basta de esto! ¡Granada, nada de eso! ¡Granada, tierra ensangrentada! ¡No manches! ¡No manches, mi riser! ¡Sí nos odia a este marcianito, eh! ¡Me cae que sí nos odia! ¡Ya mero! ¡Tenemos de aquí quince minutos ya! ¡Y no se muere! ¡Ahí va! ¡Va! ¡Se muere! ¡Se muere, riser! ¡Esta es la última ronda! ¡La última ronda! ¡La última ronda! ¡La última ronda! ¡La última ronda! ¡Se muere! ¡Ya está metiendo carnicero ahí! ¡Aquí es donde te gastabas todo el dinero, mi riser! ¡Un peso! ¡Un peso! ¡Los pesos! ¡Los pesos! ¡Toma! ¡Míralo, míralo! ¡Me he vuelto crazy! ¡Me he vuelto crazy! ¡Se acaba de volver crazy el riser! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Le tronamos la cabenchita! ¡Le explotó el cerebro literalmente! ¡Una revelación así de... ¡Pum! ¡Pum! ¡Bueno, aquí es donde censuraremos los créditos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Censuraremos de hecho! ¡Eh! ¡No! 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 Así vamos a dejar el video del día de hoy! ¡Este gameplay completo! ¡Full! ¡De Metal Slug 3! ¡Si les gustó no se olviden de dejar su like! ¡Su comentario! ¡Y compartan los videos con sus amigos! ¡Síganos en las redes sociales! ¡Su riser tiene! ¡Instagram! ¡Tiene Facebook! ¡Tiene Twitter! ¡Tiene MySpace! ¡Tiene Metroflog! ¡Tiene! ¡Tiene de todo el riser! ¿Va mi riser? ¿Sabes que no tengo? ¿Que no tiene? ¡Corazón! ¡No! ¡Hasta luego chicos! ¡Nos vemos la próxima! ¡Chao! Y bueno pues aquí están los dos ganadores del concurso. Exodia Hernández que atinó mi número de créditos utilizado, 41, y Erick Soto que atinó el número de riser, 48. Muchas gracias por participar y enhorabuena. ¡Felicidades! Un saludo muy grande para ustedes dos. Exodia Hernández, Erick Soto. ¡Nos vemos la próxima! ¡Chao!